¿Te has preguntado si el vinagre de manzana podría ser la respuesta a alguno de tus problemas de salud? Aunque pueda sonar un poco extraño, el vinagre de manzana ha sido utilizado durante siglos como remedio casero para una variedad de afecciones. Desde problemas digestivos hasta problemas de la piel, el vinagre de manzana se ha ganado la reputación de ser un elixir curativo natural. En este video, exploraremos 5 remedios caseros con vinagre de manzana, revelando cómo puedes aprovechar al máximo este líquido mágico para sanar y mejorar tu bienestar. Pero antes, si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y activar todas las notificaciones. Continuamos. Remedio casero número 1. Para la digestión saludable. El vinagre de manzana es conocido por su capacidad para mejorar la digestión. Para aprovechar este remedio, simplemente mezcla una cucharada de vinagre de manzana crudo y no filtrado en un vaso de agua antes de las comidas. El ácido acético del vinagre puede ayudar a estimular la producción de ácido estomacal, lo que mejora la digestión y previene el reflujo ácido. Remedio casero número 2. Para una piel radiante. Si buscas una piel suave y radiante, el vinagre de manzana puede ser tu aliado. Mezcla partes iguales de vinagre de manzana y agua para crear una solución tónica natural y aplícala en tu piel con un algodón después de limpiar tu rostro. El vinagre de manzana puede ayudar a equilibrar el pH de la piel, eliminar impurezas y reducir el acné. Remedio casero número 3. Para el alivio del dolor de garganta. El vinagre de manzana tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias que pueden aliviar el dolor de garganta. Mezcla una cucharada de vinagre de manzana en un vaso de agua tibia y utiliza esta solución para hacer gárgaras. El vinagre ayudará a eliminar las bacterias y a reducir la inflamación, proporcionando alivio rápido. Remedio casero número 4. Para el control del peso. Si estás tratando de perder peso, el vinagre de manzana podría ser tu aliado útil. Se ha demostrado que el ácido acético en el vinagre de manzana ayuda a reducir el apetito y a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Beber una cucharada de vinagre de manzana diluida en agua antes de las comidas puede ayudarte a sentirte más lleno y a evitar los picoteos entre comidas. Remedio casero número 5. Para el cabello saludable. El vinagre de manzana es un acondicionador natural para el cabello que puede dejarlo suave y brillante. Después de lavar tu cabello, enjuaga con una mezcla de agua y vinagre de manzana. Asegúrate de enjuagar bien para evitar el olor persistente del vinagre. Esto ayudará a equilibrar el pH de tu cuero cabelludo y a eliminar residuos de productos capilares. Los riesgos del uso del vinagre de manzana. Aunque el vinagre de manzana puede ofrecer muchos beneficios, no está exento de riesgos. Es importante tener en cuenta que el ácido acético en el vinagre de manzana puede ser perjudicial para el esmalte dental si se consume en exceso sin diluir. También puede causar irritación en la garganta y en el estómago en algunas personas. Por lo tanto, siempre diluye el vinagre de manzana antes de usarlo y consulta a un profesional de la salud si tienes alguna preocupación médica. Ahora que conoces estos remedios caseros, puedes incorporar el vinagre de manzana en tu rutina diaria y experimentar sus beneficios por ti mismo. No dudes en compartir tus experiencias y resultados en los comentarios. Recuerda que este video tiene fines informativos y no reemplaza el consejo médico profesional. ¿Tenías idea de todo esto? Comenta, comparte y regálanos un like. Esto fue Remedios Fácil 24. Hasta un próximo video.